Hoy hablaré sobre los métodos de interpretación constitucional en la legislación ecuatoriana. Nuestra legislación reconoce varios métodos de interpretación tanto a nivel constitucional como a nivel federal. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional reconoce varios métodos de interpretación constitucional que incluyen los métodos sugeridos por el artículo 427 de la Constitución. A continuación comentaré los métodos de interpretación constitucional establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El primer método, interpretar la Constitución en su integridad. El sentido de las disposiciones constitucionales se construye mediante la interpretación. Lo que dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es que la interpretación de las normas no se realice de forma aislada, sino relacionando la disposición constitucional con toda la Constitución, es decir, de forma integrada. Esto significa interpretar la Constitución en su integridad. El segundo método, la plena vigencia de los derechos. La Constitución dispone de interpretar las normas constitucionales de la manera que más favorezca la vigencia de los derechos. Ello es imperativo en un Estado de Derecho que recoge ampliamente el enfoque de derechos humanos. En la jurisprudencia, la interpretación en favor de los derechos se ha denominado interpretación pro persona. Este tipo de interpretación prioriza, por sobre todo los fines constitucionales, la garantía de los derechos humanos. De allí que la propia Constitución reconozca en su artículo 226 que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las hayan invocado expresamente. Según el artículo 226, los jueces y demás funcionarios deben aplicar las normas más favorables a los derechos humanos, inclusive si dichas normas tienen un rango jerárquico inferior respecto de la Constitución. Así, por ejemplo, los jueces del país que consideren el hechamiento mediático como una figura tentatoria contra la libertad de expresión y la seguridad jurídica, antes que aplicar la Ley Orgánica de Comunicación, están obligados a aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos e inclusive los informes de la Relatoría de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que los instrumentos de derechos humanos incluyen los tratados ratificados por los Estados y los informes de declaraciones y demás instrumentos emitidos por los órganos creados por los tratados sin ratificación estatal. Otro principio es la voluntad del constituyente. Como es conocido, los asambleístas constituyentes son órganos plurales. Por tanto, no existe una voluntad sino varias voluntades constituyentes. Además, los registros escritos de los debates constituyentes, cuando se dice, si estos sucedieron hace mucho tiempo, son insuficientes para conocer a ciencia cierta qué voluntad tuvieron los constituyentes al momento de redactar tal o cual artículo en la constitución. Al hablar de reglas de solución de antinomía, cuando existe contradicción entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Se trata de reglas clásicas para solucionar antinomía, esto es, contradicciones entre normas. El principio de proporcionalidad. Cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomía, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Al hablar del principio de ponderación, se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y la norma, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuando mayor sea el grado de la no satisfacción o de la afección de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Pongamos un ejemplo. Al hablar de la libertad de expresión de un periodista y el derecho a no ser discriminado de una persona con VIH, pueden entrar en tensión cuando el periodista devela el estado de salud de la persona con VIH. A primera vista, la libertad de expresión no tiene por qué afectar otros derechos si se limita a difundir información real. Sin embargo, a la luz de los hechos del caso, es necesario limitar la libertad de expresión para proteger el derecho de una persona con VIH a no sufrir la discriminación que conviene el enigma social existente respecto al VIH. Podemos evidenciar que los conflictos entre principios no son de fácil resolución. Cuando asumimos la pluralidad de valores de una constitución debido a este efecto, recoge la influencia de ideologías a veces opuestas, nos damos cuenta de que la interpretación constitucional, el asparto, es decir, sin referencia a casos concretos, puede convertirse en una tarea demasiado discrecional. La interpretación evolutiva o dinámica es cuando las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o no eficientes o de no donadas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. Al hablar del principio de interpretación sistemática, la interpretación sistemática busca asegurar que un sistema jurídico sea coherente y cerrado frente a las contradicciones, es decir, que se denomine técnicamente autonomía. El elemento sistemático propone aplicar técnicas de resolución de autonomía, es decir, norma superior, norma posterior, norma especial, o buscar la armonización de las premisas de un sistema jurídico, la debía coexistencia y la correspondencia. Otro principio es la interpretación teológica. No siempre es fácil distinguir los fines que persigue un texto normativo. Así, por ejemplo, la Constitución del 2008 parece perseguir varios fines, pero en ocasiones puede entrar en tensión. Para interpretar los fines de un texto, en todo caso, es necesario comprender las ideas, o más bien dicho, los ideales que buscaban, que incluyeron en el diseño del texto normativo. La interpretación literaria. El denominador literal es más fácil de determinar cuando trabajamos con leyes, es decir, con normas que delimitan sus campos de aplicación con mayor precisión. El problema es que algunas constituciones se componen de principios de difícil interpretación literaria, que además no definen en qué condiciones deben ser aplicadas. Más adelante analizaremos estos problemas. Otros métodos de interpretación. La interpretación de las normas jurídicas, cuando fueran necesarias, se realizará teniendo los principios generales del derecho y de equidad, así como los principios de equidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. Muchas gracias. 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 Gracias.